En Instagram, las celebridades y fasionistas más reconocidas del medio ya han compartido varias fotos de sus árboles de Navidad. A continuación te presentamos algunos de los que más nos han gustado y que también han sorprendido a los fans. Chiara Ferragni este año, la influencer y bloguera de moda italiana quiso celebrar el espíritu de la Navidad a lo grande y que mejor manera que hacer una pequeña villa navideña en su casa. Así es, además de colocar un espectacular árbol de Navidad grande en color blanco, adornado con muchas luces, Chiara adornó la entrada de su casa con soldaditos navideños y algunas casas en miniatura. Dentro de su residencia, podemos ver que cada rincón está decorado con elementos de la temporada como luces, esferas y muérdagos. El creador de esta decoración en Vincenzo D'Ascanio, quien estuvo encargado de la decoración de la espectacular boda de los Los Ferrañés. La cantante paralizó Instagram a subir una foto de su árbol de Navidad. Aunque es pequeño, llamó la atención por estar en el techo. El árbol de Navidad está de cabeza y fijado en el techo de la casa de Ari. Inmediatamente, muchos de sus seguidores se preguntaron si se trataba de un efecto visual o un fotomontaje. Sin embargo, de acuerdo con el portal español Trendencias, un paparazzi le preguntó la razón del por qué su árbol estaba en el techo y su respuesta fue, a veces la vida está del revés. La actriz, cantante y fasionista nos ha dejado ver, a través de una serie de imágenes y vídeos en su cuenta de Instagram, lo grande y frondoso que es su árbol. Además de decorarlo con esferas y luces navideñas, Jota lo decidió colocar rosas rojas por todo el árbol. Sin duda es una idea genial que podemos implementar en tu árbol si es que aún no lo has colocado. La más pequeña del clan Jenner nos ha impresionado con su gigantesco árbol y es que, a través de un vídeo que subió a su perfil de Instagram, Kylie nos deleitó con el espectacular árbol en color dorado que colocó en su casa. Además, está adornado con enormes esferas plateadas. En la descripción del vídeo, Kylie agradece a Jeff Leazam, quien es un director artístico y experto en flores, así como al equipo de Jeff por hacer que la magia de la Navidad esté presente en su hogar. Los Hilton, la socialite y hermana mayor de, Nikki, presumió el árbol de Navidad que su mamá Kathy Hilton colocó en su hogar. Nos impactó porque está lleno de adornos y muchas luces. Además, colocó regalos y una estatua de un reno frente al árbol. Nikki tituló a esta foto como, mi mamá ganó la Navidad. Britney Spears a través de un vídeo, Britney agradeció a sus fans por todo su apoyo y expresó que viene para ella en el próximo año. En el vídeo, podemos ver que colocó un enorme árbol de Navidad el cual está adornado por esferas, enormes moños en tonalidades rosa, dorados y blancos cadenas y por supuesto luces navideñas.